Este segmento es patrocinado por Hospital Vivian Pelas. Y en nuestro segmento de salud y bienestar tenemos esta mañana la presencia de la doctora Sandra Gutiérrez. Ella es del Centro de Estirugía Plástica Reconstructiva del Hospital Vivian Pelas. Y vamos a dar continuidad a un tema que hemos venido conversando aquí en la revista de Sol a Sol. Y es la seguridad en procedimientos estéticos no quirúrgicos. Tenemos entonces a nuestra invitada, la doctora Sandra Gutiérrez. Bienvenida, doctora. Qué gusto tenerla nuevamente aquí en nuestra casita de Sol a Sol. Buenos días, muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar aquí también. Qué importante, doctora, que podamos dar seguimiento y hablar sobre este tema y despertar la conciencia de la población, sobre todo en estos tiempos, que se están presentando muchos casos cuando no se utilizan los procedimientos adecuados para realizarse una cirugía. ¿Qué comprenden, doctora, los procedimientos no quirúrgicos? Para que nos explique. Los procedimientos estéticos no quirúrgicos son todos aquellos que se llevan a cabo fuera de sala de operaciones y son procedimientos que son con el objetivo de mejorar la estética o mejorar la apariencia física. Los más populares de estos tratamientos comprenden lo que son inyecciones de materiales. En el rostro tenemos inyecciones como las inyecciones para ayudar a mejorar la apariencia de las líneas, las arrugas faciales como es la toxina y el uso de inyecciones de rellenos faciales para arrugas. Son los productos y tratamientos que son más populares en procedimientos estéticos no quirúrgicos. Ahora, doctora, ¿qué consecuencias podrían presentarse cuando el paciente, verdad, o cuando a la persona se le aplica un producto que no es de uso médico? ¿Qué complicaciones podrían haber? La importancia de que el paciente conozca las complicaciones radica en el hecho que estos tratamientos, hoy en día, el paciente puede encontrarlos ofertados en diferentes tipos de lugares. Y en este caso, creo que la población, lo más importante que debe de conocer es que el uso de estos procedimientos, la FDA es bien clara y es bien explícita en señalar al público que el uso de inyecciones y sustancias de rellenos que son aprobados por la FDA, la FDA es muy clara en recomendar que el paciente busque a un profesional certificado en las especialidades de cirugía plástica o de dermatología. Entonces, el paciente, en primer lugar, para evitar todo tipo de riesgo, debe de consultar al profesional que es capacitado para hacer el uso de estas soluciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener que el paciente puede encontrar la oferta de estos tratamientos en los lugares no indicados y hay una sensación en la población como de tomar a la ligera estos tratamientos, como que algo muy sencillo, como que es algo muy simple y como dije antes, la FDA menciona claramente que la inyección de soluciones de relleno es un procedimiento médico y no es un procedimiento cosmético. Es muy común ahora, doctora, digamos que puedan tener incluso que lleguen al consultorio de los cirujanos plásticos hoy en día para buscar una reconstrucción pacientes que han sido afectados después de haberse sometido, digamos, a un procedimiento que no era el adecuado y que tampoco estuvieron en las manos de los especialistas, de los cirujanos correspondientes y luego se presentan a las clínicas de cirugía plástica pues para poder venir y mejorar el aspecto porque definitivamente pues además de que corren el riesgo de su salud personas que han muerto, ¿verdad? Es una cosa bien seria, no es algo así que se está hablando y sacando este tema fuera de la manga, no, sino que muy por el contrario es despertar la conciencia de saber en qué manos del especialista puede estar uno y el lugar también y lo que le van a hacer a uno, doctora. Exactamente, exactamente. Este ya es muy conocido y hay este problema, es una realidad. El problema en la salud que se ha convertido, el uso de soluciones de relleno para inyecciones, para procedimientos estéticos no quirúrgicos como es la inyección para aumento de senos o la inyección para aumento de glúteos. La FDA es bien explícita y es bien clara en señalar, no existe ninguna solución aprobada de uso médico con el objetivo de hacer aumento de senos ni aumento de glúteos. Por tanto, la población debe conocer que en todo centro que se presente esa oferta de hacer aumento de senos o aumento de glúteos con inyección de alguna solución, se trata de soluciones que son ilícitas y que van a tener consecuencias muy graves para su salud, incluso la muerte. Ya ha sido descrita una enfermedad, que una enfermedad de estas décadas producto a las consecuencias de salud por la inyección de estas soluciones, que es la halogenose diatrogénica, que es una enfermedad que se convierte en algo crónico a largo plazo, que no es reversible, que no tiene solución y que puede conllevar a las pacientes a la muerte. No, es impactante. Ahora, usted hablaba, ¿verdad? ¿Qué entonces tipo de soluciones o métodos son los que se recomendarían, que son disponibles para lo que es el aumento de senos y de glúteos? Porque, por ejemplo, una persona que quiere hacerse ese procedimiento, le pueden decir, mira, te vamos a inyectar tal solución y con eso se te van a aumentar tus glúteos, tus senos, pero ¿cuál es realmente el procedimiento, el método correcto? Los métodos que son utilizados por el especialista en cirugía plástica, que es el único profesional que está certificado para realizar, llevar a cabo este tipo de procedimientos para aumento de senos o aumento de glúteos son o el uso de un implante glúteo o un implante de seno o la lipotransferencia. En ningún consultorio, en ningún especialista en cirugía plástica, una paciente puede encontrar la oferta de hacer ningún tipo de inyecciones en su cuerpo para aumentar ni senos, ni glúteos, ni ninguna otra parte de su cuerpo. Entonces, si en la población queda el mensaje que queremos llevar es que la población conozca que no existe ninguna solución de uso médico aprobado para hacer estos tratamientos, inyección de senos, inyección de glúteos, estaremos evitando en nuestra población el problema de salud que estamos manejando, porque finalmente estas pacientes que realizan estos procedimientos en centros donde no hay un especialista, terminan acudiendo a las manos del especialista en cirugía plástica para solucionar los problemas que generan en su salud la alogenosis y atrogénica. Correcto. Es decir, digamos, cuando estamos buscando realizarnos un tipo de procedimiento y no estamos en el lugar adecuado ni con la persona indicada, corremos mayor riesgo. O sea, corremos realmente un riesgo. Han sido impactantes. Uno puede ver fotografías de personas que se sometieron a un tipo de procedimiento que no era el correcto ni el adecuado y después son señas problemáticas porque quedas totalmente afectado por toda la vida. Exactamente. Exactamente. Si llegas a tener vida, ¿verdad? Porque podés perderla. Sí. Se convierte en una... La búsqueda de un procedimiento estético en las manos no calificadas puede convertirse en un problema de salud e incluso en un problema hasta de muerte. Entonces yo pienso que el mensaje para la población debe ser que cuando uno va a hacer un procedimiento estético, incluso que no sea quirúrgico, no se debe de tomar a la ligera. El uso de inyecciones, de soluciones dentro de tu cuerpo no debe tomarse como algo tan simple que pueda hacerlo cualquiera que puede poner una inyección porque no es de esa manera. El especialista debe conocer qué tipo de solución va a utilizar, la cantidad de la solución que va a utilizar, conocer la anatomía de la zona donde se debe inyectar, conocer la cantidad que se puede, conocer los riesgos que puede generar, poder manejar esos riesgos y sobre todo conocer qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que no debemos de ofrecer, qué es lo que no debemos de inyectar. Entonces el mensaje para nuestras mujeres es porque queremos evitar en nuestro país tener esas complicaciones que afectan 90% a las mujeres y 90% son personas jóvenes de menos de 35 años. No queremos que esto se convierta en un problema de salud en nuestro país y los medios de comunicación son muy importantes. El mensaje que queremos llevar es que los procedimientos estéticos que no son quirúrgicos, no son sencillos, no son simples y no son para ser realizados en manos que no sean el especialista indicado como es el cirujano plástico o en su caso inyecciones en el rostro, el dermatólogo. Y es que fácilmente, ¿verdad? También se pueden dejar llevar las personas por las experiencias de otros y decir, bueno, si es que yo me lo hice, mira ahí te va a ir bien, mira a mí cómo me dejaron, entonces ¿por qué no te lo haces vos? Y entonces esas decisiones a la ligera que se pueden tomar y que pueden tener grandes repercusiones en la salud del ser humano. Sí, por suerte creo que nosotros contamos ahora con algo muy importante que es una herramienta que son ustedes, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una labor sumamente importante porque muchas veces a través de los medios, también con todo lo que hay ahora en la tecnología y en la red, es que el paciente termina encontrando mucho tipo de información que se siente como muy atractiva, muy fácil, muy sencilla y es como las personas terminan cayendo en esta problemática. Entonces creo que el medio de comunicación es sumamente importante para llevar a la población el mensaje adecuado, el mensaje profesional. Por esto es el agradecimiento de nosotros, de nuestra especialidad para esta revista, porque nos da la oportunidad de llevar este mensaje. Gracias doctora y las puertas de Sol a Sol están totalmente abiertas para que ustedes puedan venir e ir dando seguimiento. Nosotros en la próxima entrevista creo que podemos ir presentándoles también imágenes a las personas, nuestros amigos, para que vayan tomando conciencia y que tengan la expectativa de afectaciones, de personas que han tenido en su cuerpo, que han quedado totalmente. Creo que es necesario, creo que es necesario. Una imagen dice más que mil palabras, como dice el dicho, y las personas tienen que ver en viva imagen de qué estamos hablando. Cuando decimos las consecuencias graves, irreparables, irreversibles para la salud, una imagen nos dice mucho que muchas veces queda más en la memoria y no se olvida tanto como las palabras pueden. Bueno, nuestra invitación, ¿verdad?, a nuestros amigos, a las personas todas aquellas que quieran también realizarse una especie de cirugía o algún procedimiento, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, tener en cuenta, ¿verdad?, que debemos detallar en las manos de un especialista, de un cirujano, como corresponde, y de acuerdo, digamos, a cada procedimiento que uno se quiera realizar. Doctora, muchas gracias por haber venido a conversar sobre este tema. Le esperamos nuevamente aquí en De Sol a Sol. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, doctora, agradeciéndole a usted por su visita. Ya regresamos con más aquí en la revista. Este segmento fue patrocinado por Hospital Vivian Penas.